Música Que bien se ve, traerlo con su figura Es un trajito cuando le queda bien Combinado con un listo y valor cambié Que bien se ve, ni yo piso su cintura Cuando van a estar los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me cerraré Solo la mire, me gusta, me pegué, la invita, bailemos Bien, la noche está para un reguento lento Yo que no se baila más de tiempo Solo la mire, me gusta, me pegué, la invita, bailemos Bien, la noche está para un reguento lento Yo que no se baila más un tiempo Permíteme bailar con chiqueta que está Entre todas las mujeres y las patas se ve yendo No hay respeto, no hay respeto, no hay respeto No hay respeto, no hay respeto, no hay respeto Quiero de vida, con la dos manos Bien, la parida, con esta las solteras Y la quiero también Y me gombo, a verte, me a verte, me a verte Solo la mire, me gusta, me pegué, la invita, bailamos Bien, la noche está para un reguento lento Yo que no se baila más de tiempo Solo la mire, me gusta, me pegué, la invita, bailemos Bien, la noche está para un reguento lento Yo que no se baila más de tiempo Bien, la noche está para un reguento lento Combinado con turístico, los cafés Bien, la noche está para un reguento lento Yo que no se baila más de tiempo Solo la mire, me gusta, me pegué, la invita, bailamos Bien, la noche está para un reguento lento Yo que no se baila más de tiempo Yo que no se baila más de tiempo Yo que no se baila más de tiempo ¡Muchas gracias! Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias!